Muchas gracias, diputado presidente. La verdad es que es un gran gusto estar aquí en esta comisión. Advierto que está también mi ex coordinador, cuando fui miembro de la bancada del PT, don Pedro Vázquez, es un gran orgullo coincidir aquí con usted y con todos ustedes. Comentar, de parte del Movimiento Ciudadano, la diputada Julieta Mejía y un servidor, estamos pues muy conscientes de la responsabilidad que implica el trabajo de esta comisión. ¿Qué pueden esperar de nosotros? Pues que vamos a venir aquí con argumentos, con los temas bien estudiados, que vamos a pedir que la revisión de las normas sea con una perspectiva que cuide nuestra tradición jurídica, pero también que nos permita ir adaptándonos en el tiempo. Vamos a hacer siempre un estudio de la génesis de la norma, de su evolución, para poder dar argumentos a favor o en contra hacia dónde debemos transitar. Vamos a estar aquí siempre con un análisis de legislación comparada, presentando los efectos que tuvo la norma en otros lugares, en otros momentos. Y vamos a buscar razones. Coincidimos con lo que expresa, por ejemplo, la bancada del PT, de que no vamos a venir aquí al tema de los rollos, al tema de llamar la atención. Vamos a venir a presentar argumentos. En el tema principal que está en esta comisión, en este momento, que es la contrarreforma eléctrica, pues en esta circunstancia no encontramos cómo llegar a los puntos intermedios para poder dar una respuesta satisfactoria a los mexicanos. Por supuesto que vamos a estar abiertos. No vemos que esté necesariamente convirtiéndose a la CFE en una empresa tipo soviético, pero tampoco vemos que esté muy lejos de ahí. A partir de eso, vamos nosotros, que estamos comprometidos con que México se inserte plenamente en la ruta de las energías limpias y en la frontera de las tecnologías en materia de generación de energía, vamos a estar cuidando siempre eso. Y en ese sentido, vamos a presentar aquí nuestros argumentos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.